Basándose en las previsiones del desarrollo de la situación, se pueden sacar algunas conclusiones. La tarea principal, sin duda, recae en el Ministerio de Defensa. Es necesario expulsar al enemigo de nuestros territorios y, junto con el Servicio Fronterizo, asegurar una cobertura confiable de la frontera estatal. El Servicio Federal de Seguridad y la Guardia Nacional deben garantizar el régimen de situación antiterrorista y luchar eficazmente contra los grupos de sabotaje y reconocimiento del enemigo. La Guardia Nacional también tiene sus propias tareas de combate. Las agencias civiles están obligadas a suministrar a las fuerzas de seguridad todo lo necesario. Esto se refiere a la industria, el transporte, el complejo de la construcción, la medicina y el apoyo financiero. Finalmente, todos junto con los líderes de las regiones correspondientes deben concentrarse en la tarea principal, apoyar a nuestra gente que necesita ayuda y protección. Antes de pasar al trabajo y dar la palabra a los participantes de la reunión, añadiré algunas palabras más. Es evidente por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver al Plan de Paz para la Resolución, así como las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Al parecer, el adversario, con la ayuda de sus patrocinadores occidentales, está cumpliendo su voluntad y Occidente está luchando contra nosotros con manos ucranianas. El adversario busca mejorar sus posiciones de negociación en el futuro. Pero, ¿de qué negociaciones se puede hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles e infraestructura civil, o intentan crear amenazas para las instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos? Segundo, acciones similares, sin duda, persiguen el principal objetivo militar, detener el avance de nuestras tropas para la completa liberación de los territorios de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, el territorio de Novorossia. ¿Qué está sucediendo en la línea de contacto de combate? ¿Cuáles son los resultados? El ritmo de las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas rusas, voluntarios y veteranos, no solo no ha disminuido, sino que, al contrario, ha aumentado. Ha aumentado una vez y media. A lo largo de toda la línea de contacto de combate, nuestras Fuerzas Armadas avanzan. Otro de los objetivos evidentes del enemigo es sembrar discordia y divisiones en nuestra sociedad, intimidar a la gente, destruir la unidad y cohesión de la sociedad rusa. Es decir, golpear la situación política interna. Pero aquí también ya hay una respuesta por parte de los ciudadanos de Rusia. Es el apoyo unánime a todos los que se encuentran en apuros y el apoyo al ejército. Es muy importante que aumente el número de personas que desean unirse a nuestros combatientes, que heroicamente defienden a Rusia. El número de personas que desean firmar contratos con el Ministerio de Defensa ha aumentado en los últimos días. Los líderes del régimen de Kiev no solo cometen crímenes contra el pueblo ruso, sino que, de hecho, han emprendido el camino de la exterminación de los propios ucranianos, del pueblo ucraniano, al que, al parecer, ya no consideran suyo. Las pérdidas de las fuerzas armadas de Ucrania, para ellos, aumentan dramáticamente, incluso entre las unidades más capacitadas que el enemigo desplaza hacia nuestra frontera. El enemigo, sin duda, recibirá una respuesta digna. Y todos los objetivos que tenemos ante nosotros, sin lugar a dudas, serán alcanzados. Pasemos al trabajo. Al inicio de nuestra reunión, quiero dar la palabra a los líderes regionales. Comencemos con la región de Bryansk. Adelante. Hola, Vladimir Vladimirovich. En el territorio de la región de Bryansk, la situación hoy es estable, como hace un mes. La cantidad de bombardeos se mantiene constante, en el rango de 80-90 bombardeos por semana. Sin embargo, quiero señalar que últimamente ha aumentado el número de bombardeos contra la población civil. Por ejemplo, el día 9, de 22 bombardeos, 11 fueron dirigidos a civiles, sus casas, coches y autobuses. Todos los daños los compensamos con el presupuesto regional. En este momento no estamos llevando a cabo la evacuación de personas. Nuestros especialistas están analizando la situación actual. Hemos tomado la decisión conjunta de que por ahora no es necesario reubicar a las personas. Sin embargo, estamos trabajando con los residentes y les ofrecemos salir si tienen miedo. Tenemos un punto de alojamiento temporal. Hasta ahora nadie ha expresado el deseo de aprovechar esta oportunidad. La interacción con todas las estructuras en la región está establecida. El punto de alojamiento temporal está listo para recibir a 1,576 personas. Y si es necesario, podemos ampliarlo a más de 32,000. Hemos revisado la ubicación de los puntos, teniendo en cuenta la experiencia de la región de Kursk, y los hemos trasladado a una distancia de más de 50 kilómetros. Todas las tareas establecidas por el Ministerio de Defensa han sido cumplidas. Todo está listo, inmovilizado, y estamos comenzando a trabajar. Los problemas de financiación y la falta de personal profesional han sido resueltos. Gracias. Quiero decir lo siguiente. Para nosotros, es evidente que el adversario intentará desestabilizar la situación en la zona fronteriza para agitar el entorno político interno en nuestro país. Por lo tanto, si hoy en la región de Bryansk está relativamente tranquilo, eso no significa que mañana la situación seguirá igual. Les pido que presten la máxima atención a esto. Junto con las fuerzas de seguridad y el cuartel general que se está creando bajo la dirección del FSB de Rusia, con el apoyo de la Guardia Nacional. Todas las cuestiones que deben discutirse y prepararse para cualquier desarrollo de la situación deben resolverse de antemano, junto con el Ministerio de Emergencias de Rusia. ¿De acuerdo? Sí, acordado. Por favor, la región de Belgorod. Buenas tardes, estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas. Recientemente, la situación ha mejorado solo en la ciudad de Belgorod, en comparación con el primer trimestre de 2024. En 2024, hubo solo dos ataques con misiles en Belgorod utilizando municiones de racimo. Sin embargo, en las áreas fronterizas, la situación ha empeorado drásticamente. Ha aumentado significativamente el número de bombardeos con artillería de cañón, morteros y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, así como los ataques de vehículos aéreos no tripulados. En 2024, el número de destrucciones y daños a viviendas ha aumentado drásticamente. En total, en los últimos 20,5 años, más de 30,000 casas y apartamentos han sido afectados. Hemos restaurado 25,000 de ellos. Pero lamentablemente, la situación a lo largo de la frontera no nos permite continuar activamente con los trabajos de restauración. La situación más grave ahora está en Shebequino, donde viven 38,000 personas en la ciudad y 8,85,000 en el distrito. En 2024, casi 300 personas resultaron heridas y 36 murieron. Diariamente registramos de tres a cinco ataques de artillería de cañón y lanzacohetes múltiples. De tres a cinco casas resultan dañadas. Prácticamente todas las ventanas y techos sufren. No hay información completa, pero según nuestros cálculos, alrededor del 50-70% de los habitantes de la ciudad de Shebequino han abandonado el área y la tensión social en Shebequino está aumentando. No podemos garantizar la seguridad. Estamos ubicando a las personas en puntos de alojamiento temporal. Ya en 2022, habíamos desplegado 17,000 lugares. Actualmente, en los puntos de alojamiento temporal en la región, hay 2,100 personas y fuera de la región, 1,000 personas. Hoy, después de los últimos eventos, hemos trasladado a unas 10,000 personas en el distrito de Krasno-Yaruchski. Los puntos de alojamiento temporal se han incrementado en 1,500 lugares más. Según su decisión, Vladimir Vladimirovich, tenemos la posibilidad de alojar hasta 6,5 mil personas fuera de la región de Belgorod. Estas son personas que han sufrido heridas leves o cuyas viviendas han sido dañadas o completamente destruidas. Actualmente, 2,800 personas se encuentran fuera de la región. Gracias a su decisión, 5,5 mil niños han salido de la región. En total, durante el verano, esto suma alrededor de 15,000 personas. Continuaremos con este trabajo. Además de Shebequino, esto concierne a Krasnaya Ruga, Graivoron, la tercera parte del distrito de Belgorod, el distrito de Borisovski y el distrito de Volokonovski. Estamos muy agradecidos por su decisión, estimado Vladimir Vladimirovich, de reubicar a 12,000 personas de los asentamientos que ahora están prácticamente cerrados. En lugares donde ocurren bombardeos diarios, vemos la amenaza del invierno que se acerca y prácticamente no tenemos la posibilidad de usar equipos de rescate, ya que el enemigo los destruye. No podemos brindar asistencia médica porque el enemigo también destruye el equipo médico. La restauración del suministro eléctrico, en muchos casos, es imposible. La llegada del invierno agravará significativamente el problema. En general, esta situación afecta a unas 115,000 personas en las áreas fronterizas. Me gustaría solicitar soluciones. Recientemente, se tomó la decisión de aumentar los pagos por situaciones de emergencia y actos terroristas. Desafortunadamente, esto es un error técnico, pero la gente está muy preocupada y considera injusto que esto no haya afectado los pagos para los residentes de las áreas afectadas por los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pido que este aumento, de 10 a 15, de 50 a 75, de 100 a 150, se extienda también a la región de Belgorov. También me gustaría solicitar la solución de otro gran problema. Cuando una vivienda se destruye por completo, la persona sigue teniendo la obligación de pagar la hipoteca. Los bancos solo ofrecen una moratoria de seis meses, pero en ese tiempo es físicamente imposible construir una nueva casa o un edificio de apartamentos. Me parece que sería justo cancelar la hipoteca con la posterior provisión de vivienda, según los programas que se están implementando ahora. La situación actual en Krasnaya-Yeruga genera la esperanza de que la interacción entre todas las estructuras de poder, en primer lugar, el Ministerio de Defensa y el Servicio Fronterizo resolverá los problemas actuales. Espero que mañana devolvamos a las personas a sus lugares de residencia, con excepción de tres localidades. En primer lugar, está Kolotilovka, que aún no está habitada, pero está bajo constante bombardeo. Tomaremos decisiones sobre su reubicación con la provisión de vivienda. Esta posibilidad existe en el marco de las decisiones previamente adoptadas por el gobierno de la Federación Rusa y su decisión, estimado Vladimir Vladimirovich. Eso es todo. Gracias. Denis Valentinovich, en cuanto a la región de Kursk, por favor comente. Ya hemos discutido otras cuestiones. Por favor, continúe. Muchas gracias. En cuanto a la región de Kursk, estamos en contacto diario con Alexei Borisovich. Los informes llegan de todas las agencias que han formado sus cuarteles. En primer lugar, esto se refiere a la Agencia Federal para Situaciones de Emergencia y al Ministerio de Situaciones de Emergencia. Todo el trabajo se lleva a cabo para la evacuación. La población está ubicada en puntos de alojamiento temporal. Según su decisión, se aseguran pagos y se proporcionan pagos únicos de 10,000 rublos por persona. Hoy hemos dado una aclaración sobre los pagos que se aseguran en el marco de Situaciones de Emergencia que son dos pagos diferentes. 10,000 y 15,000 rublos. Se están llevando a cabo todas las medidas necesarias. Lo mantenemos bajo control. Lo mismo ocurre con Rossetti. Constantemente se producen daños en los transformadores. Se corta la electricidad. Rossetti se desplaza rápidamente a las áreas donde es seguro. Donde no es posible hacerlo, se realiza un cambio. Recientemente le informé sobre la situación en Kuchatov. Todos los demás asuntos están bajo el control de la región. Los estamos gestionando rápidamente. Gracias. Mire, ahora, Vyacheslav Vladimirovich Glazkov ha planteado varias cuestiones sobre la hipoteca y otros temas. ¿Puede usted responder a esto ahora? En particular, en la región de Belgorod, puedo decir que la decisión que tomaron sobre la moratoria en el pago de hipotecas y créditos al consumo ha sido apoyada, al igual que en la región de Kursk. Todos los bancos ya han comenzado a trabajar en esta dirección. Esto incluye a Sberbank, BTV y otras instituciones bancarias que brindan servicios a los residentes de la región de Kursk. También trabajaremos rápidamente en esto para la región de Belgorod. Sí, por supuesto. Esto es absolutamente necesario, Mariscal Leonidovich. Leonid Leonidovich, prepararemos esta decisión. Es absolutamente justa. Debe aplicarse de inmediato a las regiones de Belgorod, Kursk y potencialmente a la de Bryansk si surgen tales casos. La próxima decisión aquí, Valentinovich, la trabajaremos. Bien, Vyacheslav Vladimirovich, por favor formalice esto en un documento, ¿de acuerdo? Para que sea un documento oficial. Bien, gracias, por favor. Región de Kursk, Smirnov Alexey Borisovich. Buenos días, estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas. Gracias. Actualmente, la situación en la región es complicada. A día de hoy, 28 localidades están bajo el control del enemigo. La profundidad de penetración en el territorio de la región de Kursk es de 12 kilómetros y el ancho del frente es de 40 kilómetros. Escuche, Alexey Borisovich. Los departamentos militares le informarán sobre la amplitud y la profundidad. Cuéntenos sobre la situación. La situación socioeconómica y la ayuda a las personas. Sí, pero tenemos 28 localidades en esta zona. Son alrededor de 2,000 personas, sobre cuyo destino no sabemos nada. Además, durante este tiempo han aumentado significativamente los ataques de drones y misiles. Se dirigieron 109 proyectiles y misiles hacia la región. De ellos, 147 fueron derribados. Hubo un impacto en un edificio residencial de nueve pisos. Trece personas resultaron heridas. Hace dos días, por la noche, ocurrió una explosión en la administración de la región, pero todos estábamos trabajando. Para coordinar las acciones, llegó a nosotros el coronel general Nikiforov, Evgeny Valerievich. Se ha establecido la cooperación con todas las estructuras de seguridad. Durante este tiempo, como usted ordenó, Vladimir Vladimirovich, dividimos el reasentamiento de personas en dos etapas. La Vestibina es la zona de los esquímenes en cuatro distritos, el primer distrito de Sudzhansky-Kornevsky. El día 8 comenzaron la evacuación completa de los seis distritos fronterizos, así como de dos distritos, Váchez-Soldatsky y Lvovsky. A estos se sumaron los que limitan con la planta nuclear. En total, son 180 mil personas. Hasta la fecha, se han evacuado 121 mil personas, y se sigue trabajando con 59 mil. En este trabajo están involucrados no solo nuestros servicios, sino también las DND federales, voluntarios y la Guardia Joven. Hasta hoy se han habilitado 53 mil lugares en puntos de alojamiento temporal. De ellos, 20 mil lugares han sido habilitados por Moscú. Muchas gracias, Sergei Semyonovich, por el apoyo constante. En otras regiones de Rusia se han habilitado 25 mil lugares. Aquí en la estación, el PAD móvil está diseñado para 12 mil 400 lugares. Esto ha sido organizado por Everset HD. En total, hay 106 PAD. En ellos se han alojado 724 personas. El esquímenes de Tudas es en Tudny Tetsamarias. El PAD móvil está en Tudny Tetsamarias. Hay reservas. Ha llegado un campamento del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rosreserv para 10 mil personas. Y en Moscú se están preparando adicionalmente 10 mil lugares. En cada punto de alojamiento temporal trabajan psicólogos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia y especialistas locales de nuestras escuelas. También se brinda asistencia legal gratuita. La ayuda humanitaria se distribuye las 24 horas. Actualmente hay disponibles 10 mil raciones diarias, 28 mil paquetes de alimentos semanales y 112 mil litros de agua. En camino hay 13 mil raciones diarias, 260 mil litros de agua y 148 mil paquetes de alimentos. No hay problemas con esto. También llega mucha ayuda humanitaria de los residentes. No hay escasez. En cuanto a la medicina, hay 1,912 camas disponibles. Además, se ha desplegado un hospital de FMBA para 100 personas y un hospital del Ministerio de Salud de Rusia para 100 personas. El número de brigadas de ambulancias es de 108. En la frontera trabajan 61 brigadas, así como la aviación. El suministro de medicamentos y sangre es suficiente. Continuamos con la extracción de sangre cuando es necesario. No hay problemas. A la región de Kursk llegaron 422 médicos y trabajan 436 médicos de Kursk y 840 personas del personal médico medio. Murieron 12 civiles, 121 resultaron heridos, incluidos 10 niños. El centro de llamadas funciona a las 24 horas, así como todos los posibles puntos de obtención de información, incluidas las solicitudes por escrito y las oficinas de recepción de la administración. Durante este tiempo se recibieron 35 mil solicitudes de ciudadanos. Estamos realizando pagos de 10 mil rublos. Los fondos han sido recibidos. Hasta la fecha, 2,100 ciudadanos han recibido pagos, aunque se han presentado 46,600 solicitudes. Hemos trabajado con el Ministerio de Digitalización y aseguramos que desde esta mañana podamos procesar automáticamente 1,000 solicitudes por hora, por lo que estamos resolviendo este problema. Se han recibido fondos para reubicar a personas de la zona fronteriza bajo bombardeo para 300 familias. Se han procesado 131 solicitudes. Las personas están buscando vivienda. Se han emitido certificados. El trabajo continúa. Se ha tomado la decisión de imponer una moratoria en el pago de servicios públicos y los intereses de los préstamos. Se han creado brigadas de emergencia. Todos los servicios están operativos. También se está trabajando en la evaluación de los daños a las empresas industriales y a los productores agrícolas. Esta mañana se envió una brigada. La primera vez no fue posible. Ante ayer, una brigada de Rossetti, que estaba restaurando el suministro eléctrico en el distrito de Belovski, fue atacada. Los proyectiles contenían armas químicas y se refugiaron en la comisaría. Todos están vivos, pero tanto los empleados de la policía como el jefe del Consejo Rural resultaron intoxicados. Hoy se logró reparar el transformador con el acompañamiento de la Guardia Nacional. El director de MRSK Centro se desplazó personalmente allí. La mitad del distrito está conectada a la electricidad, incluidos los complejos porcinos. Actualmente, hemos comenzado la construcción de 90 puntos de apoyo de pelotón por encargo del Ministerio de Defensa. Para ello, se han movilizado 350 unidades de maquinaria y hasta 5,000 constructores. Estamos en constante interacción con el primer viceprimer ministro, Denis Valentinovich Manturov, así como con el Ministerio de Construcción y el Ministerio de Transporte. Además, hemos excavado 40 kilómetros de foso antitanque de los 46 planificados y estamos finalizando el trabajo. También hemos comenzado a instalar 40 puestos de control. El régimen de operación antiterrorista se implementó a las 23 horas del 9 de agosto del presente año. Trabajamos con el FSB de Rusia y el Ministerio del Interior. Cuestiones problemáticas. Para nosotros, el problema es que no hay una línea de frente clara y es importante entender dónde están las unidades de combate. Los voluntarios están trabajando, constantemente intentan evacuar a las personas. Tenemos solicitudes de familiares para 3.500 personas. Dos voluntarios han desaparecido. Nuestras brigadas populares voluntarias han caído en la zona de acción de grupos de reconocimiento y sabotaje. Han evacuado a unas 2.000 personas en estos días. El trabajo continúa. Es muy importante saber dónde está el enemigo en cada momento. Hubo una cuestión sobre los pagos de 10.000 y 15.000. Muchas gracias por haberlo resuelto. La gente estaba preocupada. Todas las intervenciones de hoy hablan de problemas serios. Ahora nos enfrentamos a problemas. Las localidades y los centros distritales se han vaciado. Por supuesto, las unidades militares están abordando esta cuestión. No todos se van, ya que la evacuación no es obligatoria. Por eso las tiendas siguen funcionando. Nos vimos obligados a prohibir la venta de alcohol y estamos vigilando los casos de saqueo. Existe el peligro de que grupos de sabotaje actúen con nuestra ropa, en nuestros vehículos y con nuestros documentos. Por eso, estamos reforzando el patrullaje. Moscú ayudó. Llegaron 1.000 personas de una empresa estatal. Ahora estamos esperando refuerzos para la protección de puentes y vías ferroviarias. Todas las declaraciones de hoy hablan de problemas serios. Gracias por ver el video. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.